Decenas de personas fueron detenidas en Sri Lanka tras las protestas cerca de la casa del presidente. Manifestantes exigían su dimisión en medio de la peor crisis económica que se recuerda en el país. La oficina del presidente Gotabaya Rajapaksa culpó a extremistas organizados dentro del grupo de manifestantes por la violencia durante la protesta del jueves por la noche. La policía disparó gases lacrimógenos y un cañón de agua contra miles de manifestantes y detuvo a 54 personas. También resultaron heridas decenas de personas. Nguan Bopage, abogado que representa a algunos de los sospechosos, dijo que varios de ellos estaban siendo sometidos a exámenes médicos por diversas lesiones y que probablemente comparecerían ante el tribunal más tarde el viernes. Los manifestantes culpan a Rajapaksa de los largos cortes de electricidad y la escasez de productos básicos. El viernes por la mañana se levantó el toque de queda policial que se había aplicado en los suburbios de la capital. La policía dijo que 42 agentes y varios otros civiles resultaron heridos en los disturbios y que los manifestantes incendiaron varios vehículos de la policía y el ejército. Los daños totales se estimaron a unos 132 mil dólares y los sospechosos serán acusados de daños a la propiedad pública, dijo la policía. La pandemia del COVID-19 supuso un duro golpe para la economía de Sri Lanka y el gobierno calcula que ha perdido 14 mil millones de dólares en los dos últimos años. Sri Lanka tiene enormes obligaciones de pago de su deuda externa, sus reservas de divisas están disminuyendo y sus dificultades para pagar las importaciones han provocado escasez. La gente hace largas filas para conseguir combustibles y el suministro de energía es interrumpido varias horas al día porque no hay suficiente combustible para operar las plantas termoeléctricas y el clima seco ha reducido la capacidad de las hidroeléctricas. Sri Lanka tiene enormes obligaciones de pago de su deuda externa, sus reservas de divisas se están disminuyendo y sus dificultades para pagar las importaciones han provocado escasez. La gente hace largas filas para conseguir combustibles y el suministro de energía es interrumpido varias horas al día porque no hay suficiente combustible para operar las plantas termoeléctricas y el clima seco ha reducido la capacidad de las hidroeléctricas.